la nueva free crema 7.0 trae consigo varias mejoras entre ellas nueva pantalla táctil de mayor tamaño con 7 pulgadas y con todos los botones integrados en la misma pantalla quedando todo el panel libre la nueva free crema está disponible en cuatro tamaños de diferente capacidad 25 litros 60 litros 110 litros y por último 220 litros siendo la mayor de todas en la nueva free crema disponemos de dos modos de trabajo en primer lugar tenemos el modo manual donde tenemos el icono de la mano pulsamos y podemos ver todos los procesos que podemos controlar tanto el sentido de giro la velocidad para el giro inverso izquierda a derecha giro discontinuo con los diferentes tiempos en parado y marcha la temperatura de producto temperatura de resistencias si queremos programarle alguna temperatura para que no os avise la potencia de frío y el propio interruptor para dar paro o marcha al modo manual aquí podéis ver marcha y paro para ir al siguiente modo que es el modo automático pulsaremos en la casa vamos al icono del libro disponemos de todas las recetas tenemos hasta un máximo de 45 seleccionamos una receta por ejemplo la pasta lionesa clicamos y veremos que podemos programar hasta siete pasos dependiendo del tipo de receta en este caso sólo vamos a utilizar cinco pasos en el paso cero podemos programar los tiempos de giro inverso los tiempos en giro discontinuo tanto parado y marcha potencia de frío temperatura de resistencias y como novedad podemos programarle los ingredientes que nos hagan falta para cada receta y si queremos le podemos decir las cantidades para no tener que recurrir a buscar la receta en el libro o donde la tengamos aquí mismo podemos decirle si queremos que nos avise o bien que no en este caso empezaremos a explicaros la pasta de lionesa en el primer paso tendríamos programado 95 grados evidentemente con calor velocidad de giro continuo a 50 no tenemos ningún tiempo por tanto cuando llegue a la temperatura programada saltará el siguiente paso seguimos en el segundo paso nos avisará de que tendremos que añadir el ingrediente que tengamos programado en el paso 2 seguimos teniendo calor temperatura de 93 grados aquí sí que ya tenemos programado cinco minutos velocidad de giro inverso a 90% seguimos en el tercer paso y aquí enfriaremos el producto a 60 grados giro continuo 40% ya saltaríamos al cuarto paso tendríamos mezcla aquí evidentemente tenemos mayor velocidad de 95 giro inverso para añadirle el huevo a la masa escaldada tenemos hasta 15 minutos pero nosotros siempre podremos saltar luego os enseñaré cómo de un paso a otro si creemos que ya está suficientemente mezclado en el quinto paso no tenemos ningún proceso sólo tenemos mezcla y en parado no hay temperatura no hay tiempo y aquí ya nos avisará de que realmente tenemos que vaciar porque el producto ya está acabado para iniciar una receta podemos hacerlo de dos maneras bien desde los botones de pantalla o bien desde los botones frontales de la máquina en este caso vamos a iniciar la receta de la pasta de lionesa vamos ya la tenemos seleccionada pulsamos marcha vemos de que nos avisa de los ingredientes y en los diferentes pasos pulsamos nuevamente vemos de que nos avisa que en el primer paso solo tenemos que introducir estos ingredientes y volvemos a darle en caso de que no queramos iniciar la receta con los ingredientes podríamos programar lo vamos a receta paso cero le decimos que no simplemente vamos a casa seleccionamos iniciar otra vez no nos ha avisado de ningún ingrediente y la receta ya está en marcha para detener el proceso de la receta podemos hacerlo bien desde el botón stop de pantalla o bien desde el botón stop del frontal de la máquina en este caso paramos desde pantalla podemos decirle de parar o detener detenemos y ya tenemos la receta parada en el caso de que queramos saltar de un paso a otro porque decidimos de que el producto ya está correctamente lo que podemos hacer es pulsar las flechas automáticamente salta al siguiente paso y si lo tenemos programado nos indicará el ingrediente o proceso que tengamos en este caso volveríamos a pulsar le añadiríamos el ingrediente que teníamos programado y la receta seguirá en marcha la receta seguirá en marcha